ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda ¿el oro? ¿cómo va el oro? pues muy alcista este es un gráfico mensual del oro, el RSI que vemos abajo y no saldríamos del oro hasta que el RSI no cruce por debajo de su media con lo cual todavía quedan bastantes meses que vemos de subida ¿vale? está extremadamente fuerte ¿vendrías oro? bueno pues pues sí, parece que no pero tiene una subida espectacular vamos a ver si son capaces de pintarla el gráfico del oro aquí está, lo ha pintado pero no ha salido ¿vale? fijaos la línea lo bien que sube incluso podemos pintar un canal y se ve bastante bien la subida de hecho es una subida pues eso, muy fuerte ¿vale? el RSI muy sobrecomprado en gráfico mensual en cualquier momento debería de girar entonces a la primera vela roja nos salimos ¿vale? hacemos así, que coincide con el RSI que cruza por debajo el siguiente es esto es la plata y la plata también está alcista no, mucho menos que el oro pero está alcista entonces ¿dónde estamos ahora? en los cerca de la zona de resistencia ¿vale? ¿te gusta la plata? bueno, te gusta menos que el oro el oro es el mejor pero bueno hay que tenemos plata pues también la analizamos ¿vale? al final si tenemos plata también analizamos la plata ¿vale? a ver si se carga todo objetivo la zona de los 32-33 ¿vale? si vamos al gráfico semanal que quizás salga menos pues esto está en la zona de máximos pero vamos a quedarnos con este movimiento este y este entonces mientras esté por encima de estas líneas de tendencia es alcista objetivo la zona de los 33-34 dólares euro dólar hay que hacer algo la respuesta es no aquí está en este rango este rango lateral entonces no merece la pena tocarlo ¿por qué? pues porque estamos perdiendo el tiempo entonces está entre 1,4 y 1,13 ya está 1,4 1,13 aproximadamente entonces desde hace casi dos años entonces no se toca lo que no se mueve no se toca no tiene ningún tipo de interés para nosotros petróleo pues esto es bajista oye ¿qué tal? sí, sí esto es bajista la tanta crisis tanta gaita el petróleo es bajista entonces la zona esta de los 70 es la zona de soporte si lo pierde caerá bastante ¿vale? de momento pues 60 y la zona de los 60-70 esta es la zona de soporte ¿vale? y aquí es donde está entre 60 y 70 está el soporte y nos vamos al gráfico semanal las crisis que parece que hay crisis que ataca que no sé qué las crisis directamente es que no le afectan o sea que ¿qué es relevante? ¿la actividad económica o la guerra? pues parece ser que la actividad económica es más relevante el petróleo se nos va hundiendo poco a poco mientras no pierda este nivel hay posibilidades de que siga subiendo pero cada vez vemos más fácil que se caiga por lo cual nuestro pensamiento es que se va a caer y lo mismo y con el gas natural lo mismo esta es la zona de soporte que ya la hemos pintado unos 52 aquí nunca volveremos a estos niveles y mientras tanto estará por aquí abajo flunando con un gráfico semanal pues lo vemos un poquito mejor ¿vale? pero parece se parece mucho al petróleo sube se cae sube se cae sube se cae sube y parece que se cae entonces no da sensación de tener modelo ¿vale? entonces la parte ¿qué haríamos nosotros? comprar en esta parte baja vender en los giros bajistas o sea comprar con las velas verdes vender con las velas rojas en semanal comprar con velas verdes en semanal y vender con velas rojas en semanal y más ni menos así de fácil ¿vale? y si podemos comprar vela verde con R6 sobre vendido perfecto y si podemos vender con vela roja en R6 sobre comprado perfecto ¿vale? el único interesante el oro la plata sube pero menos el euro dólar olvidarnos el petróleo y el gas no están bien eso quiere decir que las cosas económicamente no van a ir bien porque no si no sube el precio de las materias primas combustibles mal rollo aunque no estén contando milongas no vemos no vemos fuerza en las materias primas un abrazo y hasta siempre